el lago de vico es un lago de origen volcánico situado en la región del lacio en italia se formó hace aproximadamente 100.000 años como resultado de la actividad volcánica en la región es parte de un complejo volcánico que incluye el monte venere y el monte foliano la zona alrededor del lago está habitada desde la prehistoria se ha encontrado evidencia de asentamientos humanos que datan del paleolítico y del neolítico estos primeros habitantes probablemente se sintieron atraídos por los recursos naturales abundantes del área incluidos los bosques la pesca y la caza durante la época romana el lago y sus alrededores eran conocidos por sus propiedades terapéuticas y recreativas se construyeron villas y baños termales a lo largo de sus costas y el área se convirtió en un popular destino de verano para la élite romana caprarola es una pequeña ciudad ubicada en la región del lacio en italia y sus orígenes se remontan a la época antigua cuando la zona estaba habitada por los etruscos y luego fue ocupada por los romanos durante la edad media la ciudad fue controlada por varias familias nobles italianas acabo de llegar a caprarola un pueblo que ya no es la toscana en este pueblo podremos ver que la arquitectura de sus casas son completamente diferente a la de la toscana mañana vamos a dar una vuelta por la ciudad y además vamos a visitar una mansión que de verdad fue la que atrajo mi atención por eso fue que vine a este pueblo bueno y ahora me voy a bañar voy a cenar y nos vemos mañana en un nuevo recorrido de este cubano recorriendo italia chau al día siguiente día ya en pie ya desayuné todo listo para el recorrido por caprarola caprarola experimentó un periodo de esplendor durante el renacimiento cuando se construyó la villa farnese una magnífica residencia palaciega encargada por la poderosa familia farnese y es conocida por su impresionante arquitectura y sus hermosos jardines en el siglo 16 caprarola cayó bajo el dominio de la iglesia católica y se convirtió en parte de los estados pontificios la villa farnese se convirtió en una residencia de verano y fue utilizada para ceremonias y eventos importantes y ya estamos en el palacio farnese vamos a iniciar la visita vamos a ver qué tengo que hacer para poder entrar pero por lo que he visto está súper interesante en los tiempos modernos caprarola ha conservado su encanto histórico y su importancia cultural la villa farnese sigue siendo uno de los principales puntos de interés de la ciudad atrayendo a turistas de todo el mundo que viene a admirar su arquitectura renacentista y sus impresionantes frescos pero bueno mejor la visitamos y les cuento más de su historia la villa farnese en caprarola es una obra maestra arquitectónica del renacimiento la construcción de la villa comenzó en 1530 bajo el patrocinio de alessandro farnese quien más tarde se convirtió en el papa paulo terzo y la villa fue diseñada por el renombrado arquitecto renacentista ya como barossi da viñola quien fue contratado para crear una residencia palaciega que reflejara el poder y la riqueza de la familia farnese viñola diseñó la villa farnese como un edificio pentagonal con un patio central y cuatro alas que se extienden desde él la fachada exterior representa una impresionante serie de ilogias superpuestas columnas dóricas y frisos decorativos el interior de la villa fue decorado por una serie de artistas incluidos jacobo zucchi y tadeo zucari con elaborados frescos que representan escenas mitológicas y alegóricas la villa farnese fue concebida como una residencia de verano para la familia farnese y se utilizó para albergar a miembros de la familia así como para celebrar eventos y ceremonias importantes la villa también sirvió como un símbolo del poder político y la influencia de la familia farnese en la región del lacio una de las características más distintivas del palacio farnese es su diseño pentagonal esto era inusual en su época y refleja la habilidad arquitectónica del diseñador el corazón de la villa es un impresionante patio central rodeado por tres pisos de logias este espacio fue diseñado para proporcionar luz y ventilación al interior del palacio además de servir como lugar de reunión y entretenimiento para los sirvientes la villa fue una de las muchas moradas señoriales construidas por los farnesios en sus propios dominios el proyecto para una fortaleza defensiva fue preparado originalmente por antonio de san galo el joven en 1559 por voluntad del cardenal alejandro farnesio el proyecto fue modificado aunque manteniendo la planta pentagonal y la dirección de los trabajos fue encomendada a viñola las obras finalizaron en 1575 las zonas de servicio estaban separadas de la zona del cardenal e incluso se crearon a partir del espesor de las paredes anexos a las habitaciones de servicio donde se encontraban las cocinas y los almacenes el patio al que se puede acceder desde las habitaciones tiene forma circular y fue creado por el propio viñola se compone de dos pórticos superpuestos con bóvedas pintadas al fresco de antonio tempesta viñola hizo cortar la colina con escaleras para aislar al palacio y al mismo tiempo integrarlo armoniosamente con el entorno además se abrió una carretera recta en el centro del pueblo para conectar visualmente el edificio con la ciudad y mejorar su posición dominante sobre la ciudad la entre plantas se denomina planta de prelados se puede acceder tanto desde la escalera exterior como del interior en esta planta se encuentran las habitaciones con frescos de tadeo zucari las habitaciones de las estaciones de viñola y la sala de los guardias en el lugar de los baluartes de las esquinas el arquitecto insertó grandes terrazas abiertas al campo circundante viñola dirigió personalmente las obras al menos hasta 1564 y en cualquier caso a su muerte en 1573 el edificio estaba prácticamente terminado después del declive de la familia farnese la villa pasó a mano de diferentes propietarios y experimentó periodos de abandono y deterioro en el siglo 19 fue adquirida por el gobierno italiano y sometida a un proceso de restauración para preservar su patrimonio arquitectónico y artístico hoy en día la villa farnese es uno de los principales atractivos turísticos de capararola y es administrada por el ministerio de patrimonio cultural de italia los visitantes pueden explorar los impresionantes salones galerías de arte y jardines de la villa así como disfrutar de las visitas panorámicas del paisaje circundante desde sus terrazas los jardines farnesios que llevan el mismo nombre que los jardines de la familia en el monte palatino en roma están anexos a la villa un espléndido ejemplo del jardín del renacimiento tardío creado a través de un sistema de terrazas detrás de la casa enmarcada en la colina de donde se levanta el edificio y está conectado por viñola con la residencia a través de puentes las obras del jardín fueron iniciadas en 1565 por ya como del lucas utilizando para las terrazas la tierra baldía de los cimientos de la iglesia del jesús en roma y no se completaron hasta 1630 bajo la dirección de girolamo reinaldi el pequeño edificio situado dentro de los jardines fue elegido por luigi e inaudi como residencia de verano durante los siete años de su presidencia de la república los jardines farneses son una parte integral de la magnífica residencia palacia renacentista estos fueron diseñados en el siglo 16 como parte del proyecto de construcción de la villa farnese por el arquitecto renacentista ya como varozzi de viñola los jardines fueron concebidos siguiendo los principios renacentistas de simetría proporción y belleza estética los jardines presentan una variedad de elementos arquitectónicos y decorativos como terrazas escalinatas fuentes estatuas y esculturas estos elementos fueron cuidadosamente diseñados para completar la arquitectura de la villa y crear un ambiente armonioso y sereno a lo largo de los siglos los jardines han sido objeto de restauraciones y conservación para preservar su belleza y su patrimonio histórico hoy en día los jardines farneses de capararola son un destino popular para los visitantes que desean explorar su historia su arquitectura y su belleza natural los jardines están adornados con una variedad de esculturas y estatuas que representan figuras mitológicas alegóricas y religiosas estas obras de arte añaden un toque de elegancia y belleza al paisaje y son una fuente de admiración para los visitantes también cuentan con varias fuentes y cascadas que añaden movimiento y sonido al entorno estas características acuáticas fueron diseñadas no sólo por su belleza estética sino también para refrescar el aire y crear un ambiente relajante y tranquilo uno de los aspectos más destacados los jardines es el laberinto de bosque data del siglo 16 este laberinto proporciona un lugar para la exploración y el juego y refleja la fascinación renacentista por naturaleza y el simbolismo a lo largo del año los jardines farneses de caparola acogen una variedad de eventos especiales como conciertos al aire libre exhibiciones de arte y festivales culturales estos eventos ofrecen una oportunidad única para disfrutar de los jardines en un ambiente festivo y social los jardines ofrecen impresionantes vistas panorámicas del paisaje circundante incluyendo el lago de vico y las colinas de los alrededores estas vistas fueron cuidadosamente incorporadas al diseño de los jardines para realzar su belleza y proporcionar un lugar de contemplación y reflexión en resumen los jardines farneses de caparola son un ejemplo excepcional de diseño renacentista y una parte integral de la rica historia y patrimonio cultural de la región del lazio en italia bueno y hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó regálenme un like suscríbanse y compartan el link para que otras personas vean mis vídeos muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo chao el vídeo de la semana